He visto que has cambiado de pronto conmigo Ya no te veo que seas como antes mi vida Quiero saber el por qué tú ya no sientes amor Si todo lo que te he dado lleva mi vida, lleva mi amor Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Piensa que con tu silencio me haces más daño Si me vas a abandonar, sé que te voy a llorar Porque contigo he vivido un amor sin igual Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Dime que todo es mentira, que me sigues amando Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Piensa que con tu silencio me haces más daño Si me vas a abandonar, sé que te voy a llorar Porque contigo he vivido un amor sin igual Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Dime si ya no me quieres, si me has olvidado Dime que todo es mentira, que me sigues amando Dime que todo es mentira, que me sigues amando